Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lo voy a volver a decir, estoy súper orgulloso de mis fuentes Se acaba de confirmar otra exclusiva mía El bombazo de Xavi, nuevo bombazo de Xavi Hernández Ya es prácticamente oficial la vuelta de Dani Alves al Barcelona Como ya comenté en un vídeo anterior Una de las peticiones de Xavi a la puerta era la vuelta de Dani Alves Pues bien, ya es oficial, Xavi ha dado sí a la vuelta de Alves Y Alves va a jugar en el Barcelona, como también dije antes, prácticamente gratis Es decir, va a hacer un sacrificio económico brutal Lo que demuestra el gran barcelonismo de Dani Alves Lo dicho, Dani Alves, oficial, vuelve al Barcelona en enero Y seguramente va a ser el lateral derecho titular de nuestro amado Barcelona Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Forsa Barça por siempre! Y nos vemos muy pronto ¡En mi próximo vídeo!